Música me dice, María, ¿no? de hecho, no? me dice, María, ¿no? ¿Qué se llama? ¿es que es en la producción? ¿Pablina la si se hace, eh? No, esto es fenomenal ¡Pabai, eh! ¿Pabai? ¿Yosua? ¡Aguja, ¿se es el de la chica que leur da a ver! ¿Checón, ¿ Two, Three, Three? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Que es lo que pensas? ¿Y 16? ¿Que es lo que me parece? No, 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 no... ¿Tampoco aquí es lo que nos ha dado... No, no.